Vamos a ver cuándo hemos sido protagonistas de show. Ahí está. Ahí yo aquí voy barriendo. Dice, ¿me he peleado con mi pareja en la calle? No me vas a echar tus confetis a mí, ¿eh? Sí, me he peleado. Yo no. Ahí tengo que subir esto, ¿eh? Me he peleado en la calle. ¿Tú? Ya, ya está, aquí está. Ya siéntate, Esperanzita. No, espérate. Espérate, voy, voy. Ven, ven. Voy, voy. Foto, foto a Esperanzita. Ahorita me sigo al foro de Ciro y sí termino para la noche. Espérense. No, no, no. Bravo, bravo, bravo. Qué bonito. Es para que te regrese. Hombre, gracias. Fíjate que esta es la que estaba buscando. Ya me habían platicado este modelo. No trae placas, dice el emplacamiento. Dice show mal copiando en una fiesta. Según yo, no. Dice show mal copiando. O sea, que yo es que no se me ha reportado. Yo sí, yo sí, alguna vez. Mal copa no. Bueno, mal copa es estar ahí echando pleito. Ajá, sí, sí. O guacareando. No, me voy al baño. Bueno, un show. No pasa nada. A ver, me he puesto loca con alguien que da un servicio en el banco, el restaurante, la cajera o algo así. Sí. Yo nunca. O sea, pero así de lady, lady banco nunca jamás. No, pues te provocan. Ya les conté. Ya les había contado. Esta compañera, Dios mío. Me pegó. Pues ella me soltó un arañazo. ¿Qué hacían? Ana, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se enojó. ¿Por qué? Fíjate, fíjate. Fue rápido. Porque fui a comprar una cosa, no tenía cambio. Le dije, dime cuánto necesito comprar para que alcance el cambio. Y se puso loca y entonces le empecé a grabar. Le dije, oye, esto se va a enterar tu jefe porque no está bien que estés perdiendo una venta porque claro, no es tu negocio. Dame ese celular. Y que me rasguña. Y lo hicimos medio viral. ¿Te ve? ¿Qué? ¿Te ve? Sí. Ahí yo creo que tú y ella como que se entendían, ¿no? O sea, teníamos la misma onda. Nos parecíamos y todo. Entonces, te araña y tú se lo regresas. No, 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 no. Me salí y busqué un policía. Ufale. Catfight. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo es ella? Después me habló la tienda, la marca, y sí me ofreció una disculpa como de, oye, qué pena, si la verdad es que no está bien que una persona que se dedique a atender al cliente tenga esa actitud, que uno no quiera venderte, que no te dé información y que luego aparte te rasguña. Yo, la verdad, nunca me ha pasado eso. Nunca me ha pasado. No sé dónde quedó eso. No lo guardé. Encuéntralo, encuéntralo. Bueno. A ver, Ani. Ok, ligué en un lugar público y terminé caldeando. Qué asco. ¿Quién es caldeando? ¿Qué 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 es caldeando? Hashtag caldeando. Fajando. Dice, perfecto para lo que... Cuando te echas un faizán. ¿Te entran a ligar en un... Bueno, sí o no. ¿Ligar en un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diana, tenemos otros datos. ¿De quién? Tú dijiste que la... Hay video. Ah, sí, cierto. Ya se puso rojita. Y cállense, ¿cómo se ligó a Pancho Céspedes? Cállense. ¿Y qué pasó? Nada. ¿No hubo caldeo? No me caldeo, no. ¿Y las quién? ¿Nos caminó? No me caldeo, no. A ver. ¿Esto es serio? A ver. Uy, este te tenía que tocar a mí. ¿Qué le pasa al insecto palo? ¿Viene cocaína o qué? Es que llegó el competir. Sí, sí, sí. A ver, los vecinos que dan show por pelear o dándose pasión, qué asco. O sea, que si los hemos escuchado, tú, tu vecina, yo también los he escuchado. Sí, en el festival del fornicio, como dice Mariana, y en pleitos, así de, ¿qué será? ¿Llamo a la policía o qué está pasando? Yo también, ambos dos. Amor y odio, he escuchado. Cuando he enseñado la ropa interior por accidente. No, pues ahorita le enseñé los calzones al canelo. Casual, eso nos va a dar un show. Casual. ¿Eso nos va a dar un show o sí? Yo aquí, yo creo que sí, no sé. Pero eso no me parece show. Es un oso. Es oso, sí. O sea, me daría pena que se me cayeran porque ya el resorte está guanga. Como la foto famosa de Britney cuando va saliendo del coche. Sí, sí, fue show. A ver, y si mi vida fuera un show, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? ¡Tóxica! ¡Tóxica! Es hermoso mi nombre. A ver, el tuyo, Ani. Confetti. Confetti, recogiendo pitufresas. Ándale. Ese es el eslogan. Confetti show, recogiendo pitufresas. ¿Cómo se llamaría mi show? El mío se llama Forever Alone. El tuyo se llama Guácala. Entonces, ¿qué haces tú con Forever Alone? Yo Forever Alone. Yo Guácala. Yo en el amor. Ay, no, niñas. Cancelado, no digan eso. No digan eso. Bueno, a ver, cuando voy a pagar y no traigo cartera o dinero... Ay, sí me ha pasado. ¿Tro con el LolliFans? O sea, ¿te ha pasado, es la pregunta? Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Me pongo así roja y me da como calor de pena y es... Ay, perdón. De pena. De pena. El que hambre tiene... No, no. Sí. Se defensa. ¿Sí? ¿Cuándo lo ha negado? ¿Cuándo? Nunca. No, no. Ahorita le decimos a Yuri que nos cuente su experiencia ayer. Lo siento. Qué grande. Yuri, eres grande. Así, guau. No, no, lo manejó increíble. Es que ese apellido es muy difícil. Sí, es que ese apellido es muy común. No tengan ese apellido. Venganme a ayudar. Es fácil. Sí, cómo no. ¿Y Diego Verdaguer? Sí, sí, sí. Cuando le dije venganme a ayudar de la manera que realmente es. Exacto. Bueno, me he caído en público. Sí, pero no me acuerdo. Sí. Seguro, sí. Estúpido. Les recuerdo, por si no saben, el chiste local de los chilaquiles es que el insecto palo traía a sus chilaquilitos en una rampa, en una subidita. El muy hermoso, guapo, precioso, azotó la res. Es que está menso. Tira a los chilaquiles. Y, pues, bueno, no había bronca, pero en eso una persona de seguridad le ayuda con sus manitas a rejuntar los chilaquiles. De regreso al toper. Lo vi muy flaco. Dijo, esto no se puede quedar sin comer. Esa es la anécdota de los chilaquiles. Exacto. Oye, necesitamos ubicar a ese guardia de seguridad que te auxilió. Sí. Lo corrieron por... Sí, necesitamos ubicarlo. Lo corrieron por agarrar el chilaquil al insecto palo. Y regresárselo. Manoseado. Oigan, a ver, ha sonado su celular en momentos poco adecuados. Sí. El otro día en el teatro, porque puse una alarma para tomarme unas gotitas y yo dije, ay, seguro la obra no dura tanto y duró más. Y de repente empecé... Y luego tú que eres actriz, Verón. No, no, es una menta de madre. Pero entonces yo nada más me empecé como a estirarcito así. Haciéndote la que no era el estudio. Metiendo la mano. Que nadie sepa qué punto. No voy a leer lo que sigue. Por favor, sí. Ese te toca a ti. Ahí dice Mariana. Exacto, yo no leo esas cosas. ¿Se te ha caído un qué? ¿Y lo ponen especialmente para ti? ¿Se te ha caído? ¿Se te ha caído un collar en público y todo el mundo se dio cuenta? Sí, una vez en el Zócalo. Dice pedo, Mariana. Sí, en el Zócalo y nadie se dio cuenta. También puede ser. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dígan la verdad. Dígan, dígan la verdad, Mariana. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Sí, le ha pasado, claro. ¿Aquí? Sí, no, no, pero en la sala de mi casa una vez estaba. ¿Aquí en esta realidad? En este México, en este México mágico, sí. En esta patria mía. En esta realidad, en este universo paralelo. Morbo. No, ustedes, nadie está diciendo si sí le ha pasado o no le ha pasado. Sí, nadie ha contestado nada, la verdad. Yo voy a ser bien honesta, a mí sí me ha pasado. A mí también. Pero ¿cómo fue? O sea, yo una vez... Te da un ataque de risa y se confunde ahí. Pero eso se cae. Eso se rirte más fuerte. Sí, sí, sí. Horrible. A mí me pasó exactamente eso con una carcajada, pero en mi destea soltera con todos los amigos de mi futuro esposo en el momento y pues ya se rompió el hielo. O sea, ya es como... ¿Pero cómo fue? ¿Te reíste? Sí, ya ves, yo mis carcajas, ja, 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 ja. Todos, ja, 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 ja. Silencio. Tras. Hermoso, qué hermoso. Morada más carcajada. A mí, perdón, pero ya lo voy a decir, pero nunca lo voy a hacer aquí, pero tenía yo una grasejada hace muchos años que era el baile de la alebrije y eso es muy intenso el baile de la alebrije. O sea, tiene uno que hacer. Quiero verlo. Y entonces así, alebrije y yo, rata, 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 rata. Pero aparte, me quedé así como de, no se dieron cuenta y mi hermana... Es que no hay forma de no reírte, ¿estás de acuerdo? Yo estoy haciendo el baile de la alebrije, cabrón. Hay uno muy chistoso. Y la verdad es que siempre lo haces eso. Es que la única vez... Es que yo no me he hecho. No, espérate. Siempre dice eso. No, no, no. O sea, no con mucha gente. Me pasó hace poquito con un amigo que veníamos en el coche y nos paramos en la carretera. ¿Qué nombre? Danilo. Mi amigo Danilo. Ay, no. Danilo. A Dani. No, no puedo de amor por Dani. ¿Y qué pasó? Y se me cayó. O sea, no a Danilo. O sea, pero fue de la nada. Fue como un... Y hasta abrí los ojos y me dije, ay, perdón, sí me cayó. Ajá, abres los ojos. Claro. Entonces fue un ataque de risa porque no me pasa y me da mucha pena, pero sí fue como de viejita. ¿Sabes qué? No hay forma, no hay forma de mantenerte estoico. O sea, no hay forma así. No, no hay forma de seguir. Es así como... Y aparte, si los demás se dan cuenta y pon tú que no hay tanta confianza, intentan todos quedarse así. Sí, sí, sí. Yo no, güey. Hasta que uno tiene que disimular. O sea, no hay manera, no hay manera. Y una vez pasó aquí, no voy a dar nombres, pero obviamente se me pegó el timbre, me puse a llorar aquí en vivo de la risa. Gracias a Dios no sonó y nadie se dio cuenta. Ay, María. ¿A alguien le pasó? A alguien le pasó. Ay, ay, es que me dio mucha risa. Oigan. Bueno, después de tanto, Es que es mi tema favorito de conversación. Vamos a ver los comentarios.